La plaza de la localidad de Limarí se vistió de gala para recibir a vecinos y visitantes en la tradicional fiesta del chancho, quienes no quisieron perder esta celebración, que ha tenido bastante éxito en sus tres versiones. La festividad se realizó gracias al trabajo de los vecinos y el financiamiento del gobierno regional y el apoyo del municipio local. Bueno, la tercera fiesta costumbrista del chancho es una oportunidad más en la que va el pueblo de Limarí, se expresa su naturaleza, lo que es su ruralidad, en cuanto a sus orígenes. Acá la provincia de Limarí se caracteriza por sus características rurales y una vez más estamos reflejando lo que somos los limarinos, somos gente de campo, somos personas que nos somos acostumbrados a conocer los animales y por eso nos invito a que vengan acá al pueblo de Limarí, en la perla del cual nuestro río madre debe su nombre, para que cada día seamos más y juntos podamos hacer la diferencia en cuanto a lo que es nuestros orígenes. Hay que seguir financiando todo este tipo de actividades porque habla de nuestra cultura, de nuestro folclor, de nuestra música y un momento de esparcimiento en el cual se reúne la familia. El alcalde de la comuna de Valle, Claudio Rentería, sostuvo que siempre la administración municipal apoyará las iniciativas que tengan relación con la cultura local y con el hecho de destacar nuestras tradiciones y costumbres. Esta es una tradición que viene desde el periodo que iniciamos nosotros, el 2012, 2016 y ahora el 2016 y 2020, en el cual le abrimos los espacios a la comunidad, le abrimos los espacios para que sientan también, transportar su cultura en cada una de las localidades de hoy día que están muy satisfechas por el trabajo que hemos hecho nosotros como municipalidad. Hoy día le hemos dado una buena noticia, asumió el compromiso de poder entregarle un terreno para que puedan tener una sede comunitaria a los alumnos del colegio Marco Maguá, en el cual le vamos a entregar una multicancha en buena condición. Es decir, nosotros lo que hemos hecho, hemos trabajado durante mucho tiempo para beneficiar a la comunidad. Yo creo que la región de Coquimbo lo que tiene es una identidad cultural maravillosa que hay que poner valor y destacar. Creo que estar en la localidad de Limarí, que es parte de la comuna de Valle, estar en el inicio de lo que es la fiesta costumbrista del chancho, tiene una expresión popular pero también de una profunda identidad cultural de la provincia, donde hay muchos microempresarios, microemprendedores y muchos vecinos, que con la churrasca, el cabrito, el anticucho y el chanchito, el cerdo, va a darle también mucha vida a este pueblo y eso también es una buena oportunidad para nuestros turistas, para tener una opción para venir a disfrutar del campo de Valle. En lo artístico se presentaron el grupo Alex y el clan Azabache, la banda DeLorean, el doble de Camilo Sexto y el tributo a Paul Anca, además de la música ranchera de John Alfaro, El Ruiseñor del Limarí.